Tomás y bueno, Ulises, una reunión importante porque, bueno, distintos actores, distintas ponencias y bueno, con todo el respeto del marco que se merece, ¿no? Hola Sergio, buenos días. Bueno, así es, hemos mantenido una reunión. En primer lugar, agradecer a Ezequiel que nos está acompañando y visitando hoy la localidad. De igual manera, al jefe de la Zonal, Ariel, que estuvo participando, con todo el equipo que estuvieron participando. Y simplemente nos ha tocado ser anfitriones de una reunión más que interesante en donde de alguna manera se puso de manifiesto, en primer lugar, un acercamiento de todo lo que es la Dirección Provincial de Vialidad hacia toda la comunidad y acercar y hacer un intercambio entre todos los intendentes, presidentes comunales, productores, presidentes de juntas de gobierno, distintos vecinos que se acercaron y que de alguna manera estuvieron charlando y abordando las distintas temáticas y problemáticas que hoy tenemos a la provincia de Entre Ríos, básicamente destinado a todo lo que es la trama vial y, bueno, obviamente que fue una reunión muy fructífera porque permite ese intercambio, esa posibilidad de interactuar y, por otro lado, la posibilidad también de abordar diferentes alternativas o estrategias que podamos llegar a instrumentar entre todos para poder llevar adelante. Es de público conocimiento, creo que todos sabemos del estado de situación que estamos atravesando, no solamente por ahí los municipios, las empresas, los vecinos, los productores, sino también los entes del estado y es por eso que esto merece la posibilidad de un trabajo conjunto en donde podamos coordinar acciones para llevar adelante posibles soluciones que redunden en calidad de vida para los vecinos. Así que un balance más que fructífero, más que positivo en lo que respecta y, obviamente, el agradecimiento y la predisposición de Ezequiel, de todo el equipo y, obviamente, también de la zonal de aquí, de la localidad de Cerrito. Bueno, Ezequiel Donda, nuevamente Cerrito, balance de la reunión y, bueno, en un marco, como usted decía recién, a Tomás y le respeto, que eso es importante. ¿Se habló, se escuchó, se consultó, se preguntó? Sí, la verdad que fue justamente al final se me dio destacarles eso, ¿no?, el ambiente de respeto. Bueno, agradecemos a Cerrito, al intendente acá que nos recibe siempre y no nos pide nada, así que eso está nada, siempre viene con algo de pedido, pero bueno, de eso se trata, yo estaba del otro lado también hace poquito y vivíamos de eso. Pero la verdad que me gusta siempre Cerrito, tengo, siempre vengo seguido porque tengo muchos conocidos y demás. Es un pueblo muy lindo, siempre lo destaque y siempre lo dije, pero particularmente en esta tarea que nos toca, que es el tema de los caminos. Básicamente hoy estuvimos con el Consejo Consultivo de esta zonal, estableciéndolo, estas comisiones viales que formalmente se van a constituir como comisiones viales en donde van a participar todas las personas que puedan estar vinculadas a esta red de caminos y que quieran aportar, participar, dar su opinión, por qué no ayudarlos a controlar, generar eso, lo que hablábamos era generar estas opiniones positivas, si alguien ven que ve que se podría hacer una cosa mejor, que aportar el conocimiento de la experiencia de determinado lugar, bueno, que lo aporte y que nosotros todos y los chicos de la zonal, que quiero también destacarles el gran trabajo que están haciendo, porque en dos meses ya han arreglado más de 450 kilómetros de camino, eso es muy importante, falta muchísimo porque tienen más de 1.800 que hacer, pero bueno, la verdad que han hecho un avance importante, nosotros estamos para escucharlos, para trabajar con ellos, y creo que es muy importante también que ellos hagan suyo este problema y también que nos den su parecer y también la colaboración que estamos teniendo con muchos vecinos, la colaboración que estamos teniendo para sanear estos problemas, así que, bueno, ellos, como les dije, cuenten con nosotros y en la medida de todo lo que tenemos hoy está funcionando, y está funcionando bastante bien, está todo al 100%, no nos sobra nada, pero hemos levantado muchísima maquinaria, que hoy también está funcionando, el personal está respondiendo muy bien, que también es de destacar, así que, bueno, estamos para avanzar cada día y para mejorar cada día un poquito más. ¿Qué periodicidad de tiempo tendrán las reuniones del consejo? Bueno, se proponen en una resolución que creamos, pero después cada consejo le dará su impronta, pero se proponen hacer al menos seis al año, con lo cual cada dos veces, si entienden que es necesario juntarse extraordinariamente, lo pueden hacer en cualquier momento, eso es libre para los consejos. Lo bueno de esto es que, como usted decía, cada uno viene con su problema, pero también con alguna alternativa. Sí, totalmente, ya de hecho, en varios de los lugares y de tantos presidentes de juntas como vecinos querían aportar, por ejemplo, material y todo, que ya nos pusimos en contacto para generar la relación necesaria, sea por convenios o lo que fuera necesario, para poder facilitar, no tenemos chance de perder estas posibilidades, así que aceptamos todas las ayudas necesarias. Hay que seguir trabajando sin plata, pero se sigue avanzando. Sin duda, lo que se puede hacer sin plata se hace, y lo que lleva dinero, bueno, esperaremos a que, yo creo, y soy siempre muy positivo en pensar que la situación va a mejorar y que vamos a poder hacerlo, pero aún sin tener demasiado dinero, siempre se pueden hacer cosas. Como así, a seguir trabajando en conjunto, aprovechando esta visita de Donda y también la buena exposición de los jefes, Solal y Sarri. Sin ningún tipo de duda, Sergio, esa es la idea, trabajar en conjunto creo que es la alternativa, es el camino a seguir, así que estamos para eso. Bueno, gracias a los dos. No, por favor, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.